Muy buenas a todos, soy PhilCeagle y bueno, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en mi ordenador, en mi PC Porque hoy os quería enseñar un programa que nos va a servir un poco para Borderland de Pre-Sequel Es un programa que ya estaba en Borderland 2 pero que han hecho ya hace nada Y ya está para Borderland de Pre-Sequel Me da un poco de rabia porque es un programa que la gente lo usa muy... Abusa mucho de este programa y se aprovecha de él pero bueno, voy a hacer la guía Porque sé que lo más seguro es que ayuda a mucha gente que no lo conozca Y que quiera saber cómo usarlo Hay tres formas de usar este programa Este programa es un editor de saves del Borderland 2 Un editor de partidas guardadas que podemos usar para cambiar la información de nuestra partida Nuestros niveles, misiones, armas, etcétera, etcétera Podéis hacerlo desde PC o desde consola convirtiendo el save Que ahora os enseñaré más o menos un poquillo cómo se hace Y eso, podemos usar este programa de tres formas Podemos usarlo de forma normal que por ejemplo sería para quitar una misión y para volver a hacerla de nuevo Si tenemos ganas de farmear alguna legendaria o si tenemos ganas de hacer misiones de nuevo Podemos abusar del programa que sería por ejemplo empezar un personaje en plan Acabo de comprar el juego y me creo un personaje en nivel 50 con todas las armas legendarias Eso sería abusar del programa Y aprovecharse de él sería por ejemplo crear legendarias y hacer un vídeo diciendo que has conseguido una legendaria Cuando simplemente la has creado con el programa y no la has llegado a conseguir Eso sería por ejemplo aprovecharse de este programa para conseguir visitas No voy a hablar mucho de este tema porque me pone muy rabioso Porque hay gente que lo hace y encima lo hace mal Encima se crean las legendarias mal No ponen bien las partes y se crean mal las cosas Y aún así sube el vídeo Porque ya es que no hay... Con tener cara no se quedan conformes Sino que encima lo hacen mal Así que bueno Fuera del tema Fuera del tema Que me embolo Una vez abráis el programa os saldrá esto Cuando lo tengáis descargado nuevo saldrá SaveEdit Y la carita de Jack el guapo será para abrir el programa Give BorderlandsSaveEditor.exe Abrimos esto y podemos o crear algo desde cero Que no os lo recomiendo porque tendríais que poner todas las misiones a mano Y es un lío O abrir una partida guardada que ya tengáis Que yo por ejemplo si estáis en PC solamente tenéis que darle a Open Y os saldrá esta pestaña Y si no os sale pues simplemente desde mis documentos My Games Borderland de PreSQL Willow Game Save Data Y la carpeta con un montón de números Yo queremos esta carpeta con nuestras partidas guardadas Si estáis en consola tendréis que coger la partida guardada de la consola Meterla aquí Y abrirla desde la ubicación que esté con el formato de Xbox o de Play 3 Aquí os salen los tres formatos Luego una vez tengáis abierto el Save Os va a salir aquí Tanto si es de PC, Xbox 360 o Play 3 Aquí lo estoy enseñando Si por ejemplo lo tenéis de PC y lo queréis convertir a Xbox o a PC o a Play 3 o lo que sea Que eso también sería un buen uso del programa Si por ejemplo sois de Play 3 y queréis pasaros a PC Podéis usar este programa Abrir el Save Os saldrá Play 3 Le deis a PC Y le damos a guardar y os saldrá como un Save de PC También podemos usarlo para importar las habilidades de cualquier otro personaje Para importar las misiones Si por ejemplo con un personaje las tenemos todas hechas y queremos tenerlas así con otro personaje Para importar el mundo, para los sitios desbloqueados que tenéis y los sitios visitados Y para importar las stats que no sé exactamente lo que es porque ya lo he intentado muchas veces en Borderland 2 Y a mi no me cambia nada Así que bueno, si queréis también podéis importarlas Luego la segunda pestaña sería Charter Que sería para elegir el personaje que tenemos que yo por ejemplo tengo ahora mismo con este el Claptrap El nombre que le ponemos que yo le puse el primer Claptrap Porque fue el primer Claptrap que hice El nivel, la experiencia, los Overpower Levels No sé por qué salen, a lo mejor es que lo van a poner más adelante O que simplemente no los han querido quitar del anterior programa Y los puntos de habilidad que tenéis Porque podéis ponerlos, por ejemplo si aquí pongo 10 Cuando iniciéis la partida, aunque tengáis todas las habilidades puestas Os saldría para ponerle 10 habilidades más No os lo recomiendo porque el juego se queda súper bugueado Pero bueno, también podemos cambiarnos la cabeza y poneros la que queráis Incluso aunque no la tengamos desbloqueada Y lo mismo con las skins Con los vehículos pasa lo mismo, podemos ponerle las skins que queramos Tanto al Mantarraya como al otro Y en Currency En el tipo de cosas que tenéis encima Podemos ponerle tanto el dinero que no lo echa No lo he hecho a posta, pero aquí sale 1-3-3-7 No lo he hecho a posta, creedme Pero bueno, aquí podemos editar el dinero que tengamos Y las Moonstones, o las Piedras Lunares, o los Opalos, o el Eridio Como queráis llamarlo Yo por ejemplo ya tenía 500 así que no me sirve de nada ponerme más Porque el tope son 500 Y una de las partes más importantes, la parte que a todo el mundo le interesa Es cómo crear armas Os voy a hacer un pequeño tutorial de cómo crear armas para que no las creéis mal Para que no las creéis mal Y que si al menos vais a mentir que lo hagáis bien Si al menos vais a crear un arma de 0 Y crearle que le falten partes Para que no lo hagáis así y no subáis el vídeo Bueno, que eso Para crear un arma de 0 Por ejemplo vamos a hacer aquí, le damos a New Weapon O sea diría, arma desconocida Y podemos hacerlo de lo que queramos Podemos por ejemplo darle a Maliwan Pistol Vamos a hacer una pistola a Maliwan en general Y aquí en Balance Podríamos ponerle por ejemplo la Pro Que sería una, ya hablaré de esta arma de Moxie que está muy cheta Podríamos ponerle un arma normal y corriente verde Podríamos ponerle, por ejemplo vamos a hacer una pistola a Maliwan morada Si por ejemplo queremos crear una legendaria Por ejemplo vamos a crearnos una ¿Dónde está? Aquí vamos a crearnos una Magi Y tendríamos que darle por ejemplo la pistola a Jacobs Y aquí elegir la Magi Si no, por ejemplo vamos a hacer no solamente una pistola a Maliwan morada Para que sepáis más o menos como van las cosas Aquí le damos a Very Rare Que sería como la rareza morada El fabricante Maliwan El nivel 50 El cuerpo siempre va a salir Maliwan O la mayoría de veces saldrá Maliwan Ahí depende del tipo de arma Podemos cambiarle el cuerpo o no El gatillo vamos a ponerle un gatillo Maliwan también El cañón vamos a ponerle también un cañón Maliwan La mirilla vamos a ponerse la Jacobs que es la que más me gusta Este sería el... ¿Cómo se dice? La empuñadura, ¿no? La parte de atrás, la culata por así decirlo Pero como las pistolas no tienen, no sale ninguna El elemento vamos a ponerle por ejemplo de fuego Accesorio vamos a ponerle el doble Que el doble serían las pistolas estas que disparan de dos en dos En Maliwan creo que la prefix sería Binary Binary Y en accesorio 2 esto va a ser importante Porque esto no estaba en el Borderlands 2 Porque este va a ser el brillo lunar El brillo lunar de las armas se va a haber afectado en este segundo accesorio Voy a ponerle por ejemplo el de crítico No sé cuá... Tengo ya creada... O sea, creada Tengo ya una Ravager que conseguí En un cofre... ¿Cómo se dice? Un cofre lunar Vale, Punishment es el de... Es el de crítico, así que voy a poner el de crítico Vamos a ver dónde está Eso En el Borderlands 2 yo... Aquí tenemos que coger el material Que es muy importante Que es el... Por así decirlo La skin del arma La... El dibujito que tenga el arma Y ya lo último sería el nivel 50 Ahí En Borderlands 2 me creaba armas para las guías de armas Para enseñaros cómo funcionan las armas con las mejores partes Pero por ejemplo en... En el de Pre-Sequel Hasta el momento creo que esta es la primera arma que me he creado Porque el programa cuando me lo descargué lo único que lo he usado Ha sido para aquí editar las misiones Ahora enseñaré cómo se hace Para poder hacer misiones de nuevo Y enseñaros cómo se consiguen algunas legendarias Pero... Crearme armas nunca ha sido algo que me haya gustado para jugar, ¿no? Por ejemplo en Borderlands de Pre-Sequel O sea en Borderlands 2 Creé armas para las guías de armas Porque la mayoría de armas anteriores ya las tenía O porque ya estaba al nivel OP8 Y después de... Después de dos años de juego Sí que veo normal eso de crearme armas Pero... Si estáis empezando el juego No os recomiendo crearos armas Porque... Va a perder mucho la gracia, ¿no? Yo por ejemplo Esta Ravager que os he dicho antes Estuve como... 5 horas o así Abriendo cofres lunares Abriendo cofres lunares Y haciendo el truco para conseguir ópalos Para conseguir que me saliese Una Ravager Que son las escopetas Torque con 4 cañones Y que encima me saliese con unas partes más o menos decentes, ¿no? Porque encima me salió con el Vertical Grip Que sería como para añadirle más... Más balas Pero también podéis editar armas si queréis Bueno... Me salió con el Vertical Grip Y encima Encima Que esto no lo quería Pero encima me salió así Que me encantó Me salió con el brillo lunar de Críticos Este arma La voy a tener ahí Siempre Y no la voy a cambiar Porque Es un arma esa En plan Que me tardó mucho Que tardé mucho en conseguirla Y que me emocioné mucho Cuando abrí el cofre Y me salió ahí Por eso mismo Veo que abusar del programa Como hace mucha gente No es demasiado bueno Porque le quita la gracia al juego De encontrar tu arma El decir Oh, mira Pues he estado buscando este arma Durante mucho tiempo Y la he encontrado El usar este programa Para editar los saves Le quita toda la gracia Así que bueno Aquí está Bueno, también voy a enseñaros Como crearos un nuevo ítem En plan Escudo, granada Vamos a crear Por ejemplo Una quasar Vamos a crear una quasar Que os voy a enseñar Bien como se crea una quasar No como otras personas No es que no saben crearla Cuando os vais a crear una granada Tenéis que tener en cuenta Vamos a ponerle Para que salga de De quasar y del fabricante hiperión Si os creáis una granada Tenéis que tener en cuenta Que tenéis que marcar Todas las casillas Todas las casillas Porque si no marcáis Todas las casillas Os va a salir Una monstruosidad Como la que estoy enseñando Ahora mismo en pantalla ¿Y por qué Esto es una monstruosidad? Porque esto es Una granada Que ha creado Alguien Creado a alguien Sin saber Ni siquiera Crear una granada Y no le ha puesto Las partes Que necesitaba Por ejemplo Si por ejemplo No le ponemos Esto Pues Una parte de la granada Del estético de la granada Le faltará Es como si por ejemplo A las pistolas No le elegimos el gatillo Saldrá un arma Con un cañón solo Y con una mirilla Sin tener ninguna empuñadura Ningún techo ni nada Pues hay gente Que dice Dice Oh vamos a hacer Una guía de legendarias Pero A mi me cuesta mucho El farmear un jefe Así que me voy a crear Una legendaria de cero Y voy a decir Que la he conseguido Con este jefe Para así ser el primero Que hago el vídeo Y así conseguir Más visitas Pero bueno Vamos a dejar el tema De nuevo Porque Me caliento mucho Con estas cosas Me da mucha rabia Esto Este ya es el apartado Del banco Que podemos elegir O sea Podemos editar Las cosas que tenemos En el banco Y ya por último Estaría la Raw En el que podemos Editar un montón De cosas distintas Pero os voy a enseñar La más sencilla Y la más útil Que es editar las misiones Tenemos que darle Aquí a Mission playthrough Y elegir Uno de los tres playthroughs Que tenemos El modo normal El modo experto No sé por qué Aquí sale el modo definitivo Porque aún no está Esto no creo que sea O sea Puede que llegue a ser Una señal De que va a salir En el modo definitivo Lo más seguro Pero por ahora no está Así que no vamos a tocarle nada Vamos aquí a darle Al segundo playthrough Le damos a Mission list Y nos saldrá Todas las misiones Que tenemos en el juego Vamos a ponerle Vamos a ponerle Por ejemplo Esta La de matar a Meg Si la quisiese hacer De nuevo Para hacer la guía De legendaria Que ya la tengo hecha Pero si la quisiese Hacer de nuevo Lo único que tendríamos Que hacer es Asegurarnos De que esté al nivel 50 Darle a los objetivos Borrarlos todos Que no sé por qué Me salen borrados Porque Lo tengo Ah verdad no Porque la tengo fallida No la tengo completa Pues vamos a elegir otra Esta que tengo completa Pues tendríamos que borrarle Todos los objetivos Y darle a no empezada Ya luego Aceptamos Guardamos El save Tendríamos que Sobreescribirlo Encima del nuestro O si por ejemplo Lo vamos a convertir A play Tendríamos que darle A Xbox A play Y al guardarlo Tendríamos que Que darle a guardar Y ya saldría ahí Guardado en play 3 Y ya está Ya creo que esto sería Todo el tutorial Todo lo que necesité Saber de este programa Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido de algo Ya sabéis Podéis darle a like Comentad si tenéis alguna sugerencia Y suscribiros para más Que tengáis un buen día Y hasta la próxima Me gusta Vaya gracias Comprendo tu punto de vista Hace tiempo que la resistencia Necesitaba a alguien como tú Nos vemos en otra aventura